No llorabas, no lo mejorás, solo me das buena la cara Ayer no más, no sabe entusiascada No llorabas por vivir, no llorabas por ganar Dejaste que el dolor te cubriera la piel Ojalá no sea tarde, para volver a nacer Para poder levantarte Me encantaría que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría volver a verte No llorabas por ganar No llorabas por ganar No llorabas por ganar No llorabas por ganar Dejaste que el dolor te cubriera la piel No llorabas por ganar Ojalá no sea tarde Ojalá no sea tarde No llorabas por ganar Volver a verte No llorabas por ganar No llorabas por ganar No llorabas por ganar Que estuvieras dormida Que estuvieras dormida Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría Gracias Me encantaría Me encantaría Me encantaría Me encantaría